Gracias, señoría. Es el turno del Grupo Parlamentario Euskaer y Abildu. Tiene la palabra el señor Iñaritu, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Yo, de igual forma, seré breve, ya que hemos hablado en numerosas ocasiones de esta futura ley y, igualmente, lo seguiremos haciendo. Miren, yo comparto lo que ya se ha dicho por algunos portavoces. Creo que hoy se da un paso en la buena vía. Creo que es un buen día, ya que se desjudicializa lo que nunca debió ser judicializado. En esencia, un conflicto de naturaleza política, como tantos otros existen en el mundo y también en el marco europeo, y que, sin duda alguna, deben ser resueltos por vía del diálogo, la negociación y el acuerdo. Nunca bajo la premisa de la represión y la judicialización de un conflicto de naturaleza político. Y, miren, sabemos que en la vía de la desjudicialización hoy se da un paso, pero que esta ley puede que deje abiertas a la interpretación. Pongamos un ejemplo, ¿no?, de un magistrado o una magistrada con vocación prevaricadora que pudiera aprovechar lo que interprete como una laguna o un espacio para intentar seguir en la vía de la represión y del castigo de lo que son comportamientos políticos. Es una hipótesis. Pudiera darse el caso. Y, por ello, creemos que tan importante como esta ley es tener el convencimiento de que la represión y la utilización de los tribunales para resolver conflictos de naturaleza política nunca debe ser la vía. Miren, creemos que es legítimo estar en contra de esta ley, señores y señoras del Partido Popular. Pero, hombre, yo creo que teniendo en cuenta que ya les ha fallado alguna de las estrategias, estaría bien, por sentido común, cambiar el argumentario. Si están totalmente en contra de esta norma, esta medida de gracia completamente constitucional, con arreglo al derecho europeo, que tiene más de 50 precedentes en otros Estados miembros del ámbito europeo. Y, hombre, teniendo en cuenta el borrador del dictamen de la Comisión de Venecia, que trajeron ustedes intentando que fueran otra vía, hombre, seguir diciendo que es inconstitucional y elevarse como si fuera y arrogarse el papel de miembros del Tribunal Constitucional, hombre, queda un poco flojillo como argumento, ¿no? Porque si fuera acompañando el ideario de la Comisión de Venecia tendría sentido, pero que les han pillado con el carrito del helado, señorías. Es más, no se pongan nerviosos, tranquilos, calma, calma, tranquilos, que es un buen día, hoy es un buen día. Miren, es más, si ustedes, que son quienes más han aplicado las medidas de gracia, incluso, ya digo, en delitos controvertidos, ¿no? Como terrorismo, tortura, ustedes, el Partido Popular, han indultado a gente condenada por estos delitos. Ya públicamente, bueno, no públicamente, ¿no? En una reunión con más de una decena de periodistas han reconocido que estudiaron el caso y que creyeron que la mejor medida de gracia sería el indulto más que una ley de amnistía. Hombre, reconozcan que no están en contra de esta medida de gracia. Están únicamente a intentar desgastar este gobierno. Ojo, que es legítimo, ¿eh? Es legítimo. Pero, como argumentario, creo que les falla porque quedan en evidencia, ¿no? Si son los que más han indultado, los que más, con delitos que ahora se rasgan las vestiduras, que no tienen ningún encaje en estos hechos, pues ya digo, si además no coincide con lo que el borrador del dictamen de la Comisión de Venecia dice, bueno, ya digo, ¿estén en contra? Muy bien, muy bien. Pero, por sentido común, sería razonable que busquen otro tipo de argumentos. Es más, me hacía gracia, me he reído, cuando la señora Gamarra mencionaba a esos acuerdos extraparlamentarios fuera de las fronteras. Hombre, el intento de pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿dónde lo están haciendo ustedes, señores del Partido Popular? ¿Lo están haciendo en Toled? ¿Lo están haciendo en Alcalá de Henares? ¡Ya que no! Parece que lo están haciendo fuera de las fronteras del Estado español. Por cierto, la trigésima excusa para no renovar ese Consejo ahora parece que es esta norma, ¿no? Lo he leído hoy en la prensa. Como argumento, como excusa número 30, pues también es curiosa, porque esta ley no es nueva, no está encima de la mesa desde ayer, sino que llega incluso con un poco de tardanza. Lo dicho, creo que hoy es un buen día, se va en la buena dirección, se saca de los tribunales lo que nunca debió llegar a ellos y no soluciona el conflicto político que existe en Cataluña, pero sí lo desbarra y permite que se dé una negociación, un acuerdo en otras circunstancias, en términos de diálogo político, que es como se resuelven este tipo de situaciones. Muchas gracias, señor presidente. Ya acabo aquí mi intervención. Gracias, señoría. Es el turno del Grupo Parlamentario Junts per Cataluña. Tiene la palabra el señor Cerbero.